Nosotros estamos aquí precisamente para dejar claro que nosotros estamos a favor, nuestra postura es a favor de la legalidad, de la transparencia en la asignación de los recursos. Y reprochamos enormemente estos actos de violencia, una toma de la Secretaría de Educación Pública, que lejos de dar una imagen de un magisterio preparado, educado, que manifiesta que a través del diálogo se pueden resolver las problemáticas.